¡Tres, dos, tres, dos, dos! ¡Dios, tres, tres! Yo solo me senté, cada rito que yo estoy sin ti Me hace falta tu calor, tus besos, tus ojos, mi amor Yo siempre cometí un error, y no quiero que sientas dolor Yo quiero que siempre a ti, perdóname el robo que yo fui Solo para no ser mentir, porque quiero mi robo que no pa' que Si en el pasado es contigo, no, no lo veo con que es contigo No, 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 no Mis dos hijos, no nacen dentro de tu libertad Pero a mí nada es, no es al igual Yo no estoy sin ti, perdóname el robo que yo fui Yo no estoy sin ti, perdóname el robo que hubiera sabido Gracias a ti, yo no sé si es que el perdón No sé qué es tu sal, ese es Dios Pero no te sé que se comete ni un dolor Y eso es lo que no es porque no cañes sin razón El amor que se tiene no se pierde Pero si quieres que dañe Se siente el corazón, ah, ah Mi alma te necesita y no entiende el porqué De esta misma situación, Dios Alguien es el problema y lo que vamos a vivir No son los almas que se necesitan Solo olvidas que nunca necesitan Somos uno, uno, dos Y eso es lo que no cañes sin que se necesitan Yo no quiero nunca hacer mi intención Y se me haces tan yo Para mí, te ganas de cosas Y se quiero Por ti, no haré Por ti, no haré Por ti, no haré Mi amor, y es que todo Todo para mí es justito Solo, tú, 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 un paciente O veré Por ti, no haré Y no haré No es que si todo Yo no estoy Todo está Involución Lo que estoy Y todo Yo puedo volver Quiero que no haya más Y es que no repito los sueños jóvenes cuando estamos solos y nada es un posible en la música, mi amor. No me digas que no te quieren, no se haga daño, no te preocupes a la vida, también es así. Pero a ti no fui mi mundo a ti, todo el tiempo que no perdí la vida y lo que conviene por ti. El amor a la música me explota, eso es para ti. Gracias por seguir a mi lado y caminar conmigo en la ciudad y en la luz no fue mi intención, tenía tu corazón. Pero que sepas que tú eres otro para mí, no es para cumplir, porque tu regreses a mí. ¡Obrelo! ¡Fu! 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 ¿Qué eso ha sido? ¡Fu! 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 Pru! ¡Fu! 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 ¡Gracias!